América se compromete a luchar por alcanzar las tres finales en la misma cantidad de torneos en los que participará, para así cumplir con la afición americanista en los 100 años que cumple la institución. Mi compromiso es pelear por los tres títulos que hay, como dijo Ricardo, el primero es la Copa, después está la Liga y después ir a un Mundial de Clues donde es una revancha que tenemos y me comprometo a dejar lo mejor de mí, me comprometo a que este equipo tiene que aparecer en las finales. En los dos torneos anteriores me he quedado en la orilla por ciertas circunstancias que son ajenas de repente a uno, pero hoy tengo que, desde el primer día que es mañana que ya se presenta el equipo, lo tengo que mentalizar a que tenemos que entregar muy buenas cuentas. Muchas veces yo estoy contento, no soy un tipo que me ría mucho, que este güey está contento y mira, y se ríe, ¿no? Pero por dentro, yo siempre digo, tengo mi fiesta por dentro, me ilusiona mucho. Y no preocupa las críticas porque el equipo no ha contratado a jugadores de renombre. Llevamos nueve torneos clasificando de forma permanente, somos el primer lugar en cociente, somos uno de los equipos que más goles ha notado y menos ha recibido en los últimos cinco años y las estadísticas indican que no hay por qué traer jugadores de renombre si se están dando las cosas y logrando los objetivos que nos hemos trazado. Por lo tanto, queremos jugadores ilusionados, comprometidos y que se adapten a una estructura que existe y no gente de gran renombre que a lo mejor no venga a aportar lo que pretendemos. Entonces, vamos a seguir por esa vía.